Para todas las mujeres en su día Ante los desprecios de esos seres A mi amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuelve el asesino de un emperes Mátalas con una sobredosis de terreno Asfixiarás con besos y dulzuras Otra que hará de todas tus locuras Mátalas con flores o canciones no disfares Que no haya una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátalas con unas serenatas Sin ser un día especial y vale flores No importa si es el peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuelve el asesino de un emperes Mátalas con una sobredosis de terrenura Asfixialas con besos y dulzuras Contáñalas de todas tus locuras Mátalas con flores o canciones Mátalas con flores o canciones Que no haya una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátalas con flores o canciones Mátalas con flores o canciones Mátalas con flores o canciones